¿Quién toca mi puerta? Tu cara no la puedo descifrar Será una simple viajera O una criatura celestial Andas a ciegas La noche ya perdió su luz Será que falta una estrella Y me pregunto si esa estrella Serás tú Será casualidad La noche me ha llamado hasta ti ¿Por qué? ¿Por qué será? De repente yo me siento tan feliz Ven repose mis brazos Estás temblando te voy a brillar Descansa que es mañana otro día Y el sol nos vendrá a calentar Será, será verdad Tanto tiempo que he esperado yo por ti No tengo miedo ya Si sé que tú eres para mí Dame la mano que te voy a llevar A algún lugar más allá del sol Donde duermen las estrellas Y nunca muere el amor Si vivimos por mil años más Por mil años te amaré Solo déjame dormir en tus brazos Solo déjame dormir en tus brazos Y yo te cuidaré Y si nos levanta el vento No tengas miedo a volar Solo quiéreme por todos los tiempos Y deja el mundo pasar Aquí estaré mi amor Aquí estaré mi amor Quiereme por todos los tiempos Y deja el mundo pasar Dame la mano que te voy a llevar A algún lugar más allá del sol Donde duermen las estrellas Y nunca muere el amor Y si vivimos por mil años más Por mil años te amaré Solo duérmete en tus brazos Te amaré, te amaré, yo te cuidaré Y si nos levanta el viento No tengas miedo a volar Solo quiéreme por todos los tiempos Y deja el mundo pasar Que de la mano te voy a llevar Quiéreme por todos los tiempos Y deja el mundo pasar No repreciemos esta oportunidad Queremos que el amor no quede a volar Deja que sus besos corran por tu lecho Como agua clara y aire fresco No repreciemos esta oportunidad Queremos que el amor no quede a volar Porque el amor es así No se puede contener El amor es así No se puede detener ni atar No repreciemos esta oportunidad Queremos que el amor no quede a volar No se puede detener Porque nació para volar Para azucar el infinito del cielo y el mar No repreciemos esta oportunidad Queremos que el amor no quede a volar No repreciemos esta oportunidad No te vayas Pero que no, 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 no puede ser casualidad El amor es así No se le puede dar la espalda Si acaso te toca la puerta Y hay que bañarlo de flores por la mañana Y de noche con estrellas El amor es así No se le puede dar la espalda Si acaso te toca la puerta Tuya silencia es una pasión Por el temor De abrirte la puerta El amor es así No se le puede dar la espalda Si acaso te toca la puerta Se cerró detrás de ti Y al cruzar encontraste Unos brazos que te esperan Como estrella fugaz Puede ser que aparezca No se le puede dar la espalda Y te llena de luz Y te llena de alegría La vida interesa Si acaso te toca la puerta Y ves la vida más linda Y la mañana la bella No se le puede dar la espalda Esto de estar enamorado No se le puede dar la espalda No se le puede dar la espalda Y fue enamorada de él Pero él parece no darse cuenta No se le puede dar la espalda Y a quien le pase lo mismo A lo mejor te comprenda Que el amor te toca la puerta Quien no ha llorado por amor Que lancé a velar ojera No se le puede dar la espalda Que no ha sufrido un dolor Que no ha llorado una pena El amor es así Misterioso y caprichoso Pero te hace feliz El amor es así Te hace penar y cantar Te hace llorar y reír El amor es así Te hace preso de su anhelo Y de su mirada incendida El amor es así Y al recuerdo de esos ojos Nuevamente feliz está tu vida El amor es así Hay que a veces te condenan Te torturan, te persiguen No te dejan vivir El amor es así Y aunque la primera vez sea triste Todos quieren repetir El amor es así Porque la soledad Porque la soledad Porque la soledad No es buena consejera El amor es así Voy a repetir Aunque falle otra vez Seguiré detrás de él Aunque muera Y el amor es de ti Ese sentimiento lindo Que nace de ti Para mí Y de mí Y el amor es de mí Y ese es el mismo sentimiento Que por ti yo siento Y nos inspira a cantar así ¡Suscríbete al canal!